hola bienvenido a mi canal voy a estar realizando la técnica de power y te invito a que veas todos los pasos como pueden observar estoy retirando el cel que tenía para hacerlo nuevo vamos a estar utilizando el night prep y luego el night priming y esto lo curamos en lámpara en 60 segundos vamos a estar usando el deep power de la marca modelones con el paso número 1 que es el gel base y el paso número 2 para poner enturel acrílico y nos usaremos una brochita para eliminar los restos primero mezclamos bien abrimos y empezamos empezamos por la punta de la uña el pelo en la primera capita que vamos a poner limpiamos y luego un poco más arriba volvemos a hacerlo esto para que nos quede duro la punta y no se nos parte o no suframos ningún accidente que se nos levante luego comenzamos más arriba y lo hacemos desde 5 milímetros antes de la cutícula y lo hacemos desde 5 milímetros antes de la cutícula siempre tener mucho cuidado de no restar la cutícula siempre tener mucho cuidado de no restar la cutícula y lo hacemos ya una más táctica pensamos hacer gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.